qué onda mucha aquí nos encontramos en la ciudad de nueva york chapín en nueva york bueno nuestro tour es breve y por eso les quiero mostrar aquí estamos aquí nos encontramos en este lugar que se llama hillside park bueno yo creo que así se pronuncia bueno discúlpame si no lo puedo pronunciar el que solamente puedo hablar español y quiche así que aquí nos encontramos hillside park en la ciudad de nueva york en manhattan y que tiene de interesante este pequeño sitio es de que tiene algo de que no tiene muchos lugares qué cosa es de que tiene ultra vision qué significa eso es de que puedes venir en persona apreciar este hermoso panorama que no te lo cuenten que no te lo digan es de que tú puedes venir y claro que desde aquí tú puedes impresionar a tus ridículos y envidiosos amigos con un buen selfie de primera calidad y luego te van a estar pidiendo dónde estuviste es qué lugar que sí